Y muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente aquí a Nesrat Season 2. Aquí estamos únicamente con una de los jugadores que es Glixis, que está haciendo realidad por Tania. ¿Y por qué está solamente ella hoy con nosotros? Pues por una razón muy especial y básica. Pues la sesión anterior se separaron. Idealmente los jugadores tomaron caminos diferentes y no hay una manera de cómo reunirlos de forma sencilla. Por lo tanto, voy a tener que improvisar en ese aspecto y simplemente cada uno de ellos va a tener una sesión, digamos, individual en la cual van a tener que pasar ciertas cosas para que ellos se vuelvan a unir. Entonces, empezando por esos elementos, vamos a introducirnos en lo que ahora está a punto de ocurrir. Entonces tenemos a Glixis. Actualmente está corriendo del último suceso. Lo que me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que recuerdas de lo que pasó? Porque sé que tú en un momento yo te había dicho, Glixis, ok, vamos contigo. Me dijiste que sí, pero luego te callaste y acto seguido te caíste. Entonces no sé qué tanto escuchaste de lo que yo te dije en ese momento. Recuerdo que me dijiste que conseguí una cueva, creo. Hasta ahí llegaste, perfecto. Entonces eso podríamos empezar desde ahí, vamos a decirlo de esa manera. Déjame buscar, déjame buscar una cosa aquí para ocultar ciertos elementos. Vale. Este, ok. Espera un momento que Roll20 está dando por culo. Como siempre, la verdad. Espera un momento. Muy bien, entonces, para tenernos un poco en contexto, Glixis estaba caminando en la... Estaba caminando por... ¿Cómo decir? ¿Cómo describirlo? Estaba caminando por el bosque de Icebrief en el continente, o en esta sección del continente de Northagia. Y corriendo, escapando de la criatura que los atacó en un momento determinado. Eh, huyendo con la criatura, que es el minibario, el pequeño amiguito que te habías encontrado. En eso, entonces, corriendo por el bosque, tus huellas sonando en la nieve fuertemente, y escuchando el rugido de la bestia que se escucha en la lejanía, que suena, resuena en la lejanía, te encuentras con una aparentemente misteriosa cueva. Entonces, ¿tienes una cueva frente a ti? Pues, lo primero que notas al momento de ver esta cueva, o de darte cuenta de que está ahí, es que hay un camino de sangre que guía hacia la cueva, en la nieve blanca. Ahí está. Ah, puedo hacer percepción, a ver si escucho algún ruido extraño, o puedo sentir una presencia amenazadora. Lánzame el de vinte. Con mi percepción pasiva no puedo ver nada. ¿Cuánto tienes de percepción pasiva? Diecinueve. Diecinueve. Bueno, entonces, con tu percepción pasiva perfectamente podrías darte cuenta de que esos rastros llegan hasta un punto en el que puedes ver esto. Ya te voy a decir. La cueva está en un principio bastante oscura, déjame advertirte. Tú tienes dark vision, ¿verdad? Sí. Vale. En un principio la cueva está bastante oscura, pero te da la suficiente visibilidad para poder ver esto. Parece que en medio ves a alguien tirado en el suelo y que el rastro de sangre llega hasta él. Pero no es solamente eso, porque si fuera solamente eso sería algo bastante sospechoso de por sí, pero no se queda ahí la información. Lo que puedes llegar a ver es que en ese momento, cuando ves a esta criatura, alrededor de esta criatura, que parece ser una persona de sexo femenino, está completamente desnuda y todo a su alrededor está con nieve derretida. La nieve, no hay nieve alrededor de esta criatura, pero él está en un piso, porque esta es la entrada de la cueva y en la entrada de la cueva hay nieve, pero alrededor de toda esta criatura no hay nieve. Es humanoide o es un animal. Parece ser humanoide, tiene piel de humanoide y todo. Está tirado en el suelo, parece ser desmayado, parece estar desmayado. Pero ¿por qué acaso? Porque yo no sé, tiene una trampa, yo voy a acercarme a estar por aquí. ¿Qué puedo ver? No es nada más, todo parece ser igual, vas caminando con la nieve y en ese momento está el, ¿cómo se llama esto? El minivariot, que, ah, por cierto, no lo coloqué. Y se debería haberlo colocado, está el minivariot por ahí y este dice, y este dice como que, oh, comida, comida. Y entonces va a lanzarse al, a este sujeto. Eh, ya, ya lo tengo cargado. Mmm, en teoría no lo tendrías cargado, pero lo puedes cargar. Ah, bueno, de todas maneras creo que ya se me acabó el hechizo de entenderlo, porque ya no lo entiendes. Bueno, entonces lo primero, de las primeras acciones que van a ocurrir es que vas a ver que este, que este, que este minivariot va a lanzarse hacia esa criatura, acercándose un poco sin, sin tanto, sin tanta preocupación como la que tú podrías, este, tener. Ay, se le digo, oye, no creo que sea una buena idea, a ver que se pone eso, no sé si sea pasabroso, no sé, no es mejor comerte un conejo, o algo más pequeño. ¿Por qué? Ah, bueno, sinceramente no, 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 no lo entenderías, pero, este, él se le va, se levanta, se va hacia arriba, y es como, como que, este, ves que te, con la mirada te pregunta, básicamente, como que gira la cabeza, como un perro que no te entiende. Ah, no sé, este, comer humanos, o bueno, comer humanoides, no, tal vez no sea mejor para tu nutrición, creo que un animal tiene más proteína y su carne más suave. En ese momento, la criatura siente como se está, se está, he hecho un, un, un suspiro, y simplemente se va a mover hacia el bosque, y ves que sale corriendo, por ahí. ¡Era! ¡No te pierdas! ¡Ey! Y ves que se está caminando, y él es blanco, y la nieve es blanca, y entonces se mete por ahí, entre los arbustos. Ay, creo que me acabo de abandonar, ¿será que lo percibo? Como tú quieras. Ay, pues, la había prometido que le iba a llevar a su casa, no sé qué tal le veía en su casa. Lo último que te dijo, era que estaba en las montañas. Perfecto, soy alegrita. Pero no tienes que te acompañar a tu casa, ¿cómo te puedo acompañar si te vas? No escuchas respuesta. Creo que fue una mala idea, separar uno de los otros. ¿Qué tan, qué tan fuerte está la tormenta? No. Actualmente la tormenta limita tu visibilidad, y puedes ver cómo fuertes vendavales están golpeando los árboles, y varios árboles están como meciendo, o sus ramas están meciendo debido a la fuerza del viento. Creo que tendré que esperar aquí un tiempo, para que fijarme un poco, tal vez puede que me pida de mí, encontré otra vez con el dragón ese raro, que nos atacó. Espero que los muchachos también, pongan ellos y ellos. Entonces, bueno, yo entro y reviso a esta persona, a ver si está vivo o no. Para realizar sus signos vitales. Para realizar sus signos vitales. Cuando te estás acercando a ella, te das cuenta de un elemento bastante particular, y es que esta persona parece tener orejas de eso. Interés. ¿Tocas sus signos vitales y lanzó medicina? Interés. 19. Este 19 te sirve perfectamente para darte cuenta de que está vivo, está viva. Es una mujer. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Le veo alguna herida? No parece tener en lo absoluto ninguna herida. Parece estar todo su cuerpo completamente sano. Bueno, pareciera. Está muy caliente su cuerpo, por cierto. O sea, no tiene sentido. O sea, tendría algo de sentido al ver todo lo alrededor que está quemado. Quemado, bueno. Derretido, pues la nieve. Pero su cuerpo también está bastante caliente. Bueno, voy a hacer algo estúpido, pero es que no se me ocurre lo que vamos a hacer. Ok. Voy a agarrar nieve que está afuera. Ajá. Y se lo voy a echar. Para intentar temperarlo un poco. Porque creo que no tengo ropa extra. Bueno, creo que sí tengo. Sí, deberías tener un par de ropitas extra, me imagino. Bueno, tengo un set de ropa de viajero. Eso puede servir. Bueno, voy a acercar ese y se lo voy a poner encima para que se abriga un poco. Ok, entonces le das efectivamente eso, un par de ropas de viajero. Y cuando la estás vistiendo, por así decirlo, ella de repente abre como que los ojos y es como que, ¿Quién eres tú? Y entonces ves que se echan unos pasos hacia atrás en torno a como que, ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y entonces, bueno. No, no te preocupes, no te hacen daño. Más o menos te estoy ayudando. Te acabo de encontrar aquí, abandonada, desnuda, en este lugar. Y bueno, se estaba abrigando un poco. No sé. En ese momento, Glicis, tú al lado de ella, de donde está despertando ella, logras ver algo. Logras ver un... Este... Ves que ella... Hay un collar al lado de este cuerpo. O sea, del lado de ella había un collar en donde ella estaba. Ella estaba encima del collar. Agarra el collar. Agarras el collar. Es un collar que es más o menos al estilo almeja. Al estilo almeja que estos que se abren. Que tienen como un compartimiento dentro. Y entonces, ves que adentro, en uno de los lados, sale tallado el nombre de Erika y Alfred. Con un corazón en esos mismos nombres. Y también hay una foto al lado, en la otra parte de la tapa, que sale la foto de esta elfa con otro elfo macho. Eso, Glicis, creo que es el tuyo. Y le va a desciender el collar. Y entonces, en ese momento, es como... Eh, eh, ya... No, ¿recuerdas quién eres tú? ¿No te acuerdas de tu nombre? ¿Cómo te llamas? Eh, no... No... ¿Ves cómo le duele mucho la cabeza? Como se agarra la cabeza y es como... No... No, no lo sé. Ah... 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 ¿Te suena el nombre de... Erika, lo que me habías dicho? Erika. Este... No sabes qué es tu nombre. No... ¿No te suena? No lo sé. No sé qué significa. Eh... Y si ves este, me acerco como que por lentamente, van a apantarla. Ajá. Este... Y si ves este collar, no sé si es familiar, se lo da por... Ella agarra el collar, ves como sus manos... Ves como agarra, como como su... Cuando colocas el collar en sus manos y es como que las manos de ella están temblando y tiene poca movilidad en ella, en los mismos. Entonces se le cae el collar, ella intenta agarrarlo, lo logra con mucha dificultad, todo lo logra. Y al ver la foto, nos nombres... Oye, no sé... No sé quién es... Él o... O ella... Ah... Bueno... Ella eres tú. ¿Soy... ¿Qué? Sí, así te ves. Bueno, no tengo un espejo, así que no le puedo poner un espejo. Pero sí, ella eres tú. No sé de qué hablas. Yo tampoco sé de lo que te hablo. Yo te acabo de encontrar aquí, pero... Ya me vi que estás en peligro, así que creo que es mejor que me acompañes a un lugar más seguro y allí podemos ver con calma qué hacer por ti. ¿No te parece bien? Él hizo el Glyxys, por cierto. Mucho gusto, Glyxys. Bueno, creo que tenemos que esternos aquí por un par de horas mientras la tormenta termina de asentar un poco. Voy a explorar un poco más adentro de la cueva, a ver si no hay nada peligroso para poder descansar. Supongo... Está bien, quédate aquí y bueno, termina de colocarte la ropa, si no se la termina colocándose. Y aléjate de la nieve, está muy frío afuera. Y ves que por lo menos cuando la empiezas a tocar, empiezas a estar cerca de ella, la temperatura de ella vuelve a estar normal. De hecho, llega un momento en que ella se enfría bastante rápido, sabes que este es el efecto de la nieve, y del invierno. O sea, tienes ropa de viajera, pero no son ropas de invierno. Intento dejarlo en los topos de la entrada, hace mucho frío afuera y esa ropa no te va a ocurrir mucho. Ya, bingo. No te vayas. Entonces, bueno. Primero voy a lanzar Steel, por si acaso. Como tú quieres. Steel. Vale. Entonces, déjame ver para revelarte las cosas. Que vas a ver. Eh, 19 Steel. Muy bien, perfectamente. Podrías llegar a ver hasta acá. Voy. Esto, sí, exacto, esto. Hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y hasta aquí. Vale. Podrías ver esto. Ves todo que está lleno bastante de telarañas. Este. Pero esas telarañas tampoco parecen extraordinariamente normales. Ves como si todo, si todo fuera bastante baboso. Todo, todo estuviera. Algunas cosas estuvieran llenas de, de contenido bastante viscoso. Y ves que esta zona está levemente iluminada por esa, por esa cosa que está ahí. Esa, esto. Básicamente esto que está aquí. Que es una, ¿cómo describirlo? Eh, pareciera ser como una masa blanca con, con morado que pareciera moverse. Entonces, déjame ver si puedo buscar una imagen por aquí. Que, que, que me lo ilustre de mejor manera. Debería tener algo por aquí. Creo que yo había metido una imagen. Que me ayudaría con esto. Con esto un poco. Esto. Exactamente esto. Esta imagen me servirá. Ya. Ah, bueno, no. Ahí se muestra. Ahí se muestra. Por favor. Eh, básicamente esto. Y eso es lo que está expulsando una luz. Esto es lo que estás viendo aquí, básicamente. Exacto. Ves como de repente esa broma a veces late, a veces se mueve un poco, pero listo. O sea, no va a ser más nada que eso. Y a lo, a lo lejos también ves una, una, ¿cómo se llama esto? Pero ves una mesa, una mesa que se ve bastante vieja, con unas sillas un tanto destrozadas. A ver, ¿me acerco la mesa y qué hay? Ves que hay algunas, algunas cosas, este, digamos, utensilios de cocina. De cocina, pareciera ser como las señales de que alguien está o estuvo aquí. Este, pero todo es extraordinariamente viejo y sucio. Parece que alguien no ha estado, no ha estado aquí en mucho tiempo. O dejó, o en el momento en que dejó este establecimiento, lo dejó bastante, pues, en muy mal estado. O, por lo menos eso es lo que te dicen las cosas que están ahí, pues. Se rola un poco más, ves otro huevo diferente. ¿Diferente o... O sea, es, bueno, es el mismo, es el mismo, es el mismo, el mismo diseño de huevo. Pero, este, está, pero está ahí pegado a la pared y ves otras cosas de madera. O sea, que más que todo se nota que hay algún tipo de carpintero estaba armando cosas aquí. Pues, puedes ver alguna especie de mallas de defensas de madera y cosas del estilo. En nuestro momento de Elixir, ¿qué anotas ahí? Aquí siempre, Elixir. ¿Qué necesitas de mí? ¿No sientes nada de mágico por aquí, de verdad? Mmm, no. Realmente no, no siento muchas, muchas cosas mágicas, Elixir. Nada, por lo menos no en el sitio donde tú estás. Bueno, si sientes algo fuerte, me avisas, por favor. Entiendo. Lo tendré en cuenta. Ah, me imagino que para acá es un camino y para acá es otro, ¿no? Correcto. Puede ser menos pegajoso. Las dos se ven bastante pegajosos, hasta cierto punto. No quiero ser un anotor. Creo que yo ni siquiera tengo anotor. A ver. Tengo, o no tengo, anotor. Tengo un anotor. Creo que no tengo anotor. Bueno, tengo un anotor celestial. No sé si eso te vaya a... Eso lo mira acá. No creo. Ok. Bueno, mire, por aquí será. Vale. Creo que el tel no me falle. Vale. Tuviste que romper alguna especie de telaraña que estaban por ahí, este... Pero todas las telarañas son bastante fáciles de romper. Te dañas un tanto babosas. Vas caminando. Mientras estás caminando logras escuchar unos soniditos de algunos animales como que bastante agudos, pero bastante calladitos. Mientras sigues avanzando puedes encontrar o detectar unos huevos, otro huevo también. Y este huevo se empieza a expulsar, expulsa baba y ya. Dice como que un poco viscoso, un poco asqueroso, no te lo voy a negar. Y eventualmente ves otro camino, otras luces en un cruce, en un cruce bastante particular. Y cuando te estás acercando te estás dando cuenta de que ahí ya parece haber algo. Algo que en un principio te estaría llamando. Ya va, ya te lo muestro. Mira. Ve esa luz, ahí. Pasas, ¿no? Entras directamente. Con cuidado de esto, de momento de esto. Supongo. Vale, déjame mostrarlo todo de una vez entonces. Acá está. Muestro es. Y cuando entras ahí ves algo que se te hace bastante familiar. Y es una zona de herrería. Pero no, en principio, no es solamente cualquier zona de herrería. Ves en una de las, en este horno, por lo menos gigante que ves, un sello que te hace bastante similar. Y que es el sello del gremio de cazadores. Ah, en este gremio me cada día me sorprende nada. Está mucho, mucho tocado. ¿Sí? Ves que todo está bastante viejo, bastante antiguo, muy abandonado. Pero entre todos esos puedes ver también una, una... Bueno. Más bien. Dánzame un check de percepción. Ah, con mi percepción de tiempo. Dale, vean su percepción. 12. 12. No, es suficiente. Lograrás ver una mesa y una especie de cuaderno en ella. Encima de ella. Acá, rolo, cuaderno... El cuaderno, el único que está ahí. Y podrás ver, ya te digo que ves, encontrar, elementos. Verás esto. Encontrar. Soto players. Un diario, parece ser un diario. Tiene bastante, se ve bastante, bastante viejo. Tiene muchas páginas rasgadas. Pero en principio pareciera ser funcional. Coño de madre. Ya. En principio pareciera ser funcional. Y cuando lo vas leyendo en sus primeras páginas, este... Simplemente sale que... Este... Puedes entender básicamente que este taller perteneció a un elfo. Este... Un elfo llamado... Normaris... Birney Ristrand. Este elfo fue parte del gremio de cazadores. Pero decidió abandonar el gremio junto a unos compañeros con quienes compartía ideales. Lo abandonó debido a que tuvo que cometer ciertos actos que no le parecieron cómodos. No especifica que actos, pero sí declara que culpa... Culpa... Sí declara que culpa de todos los actos... Alguien llamado... Ulf Braxire. Braxire. ¿Lanza mi historia? ¿Lanza mi historia? ¿Lanza mi historia? No te suena ese nombre para nada. Maravilloso. Las páginas siguientes explican su historia de cómo se adentró en el bosque llamado Iceberg pensando en vivir ahí con su pareja y sus compañeros ex-cazadores. A ver, te explico. Este diario tiene lore encima. Si quieres descubrir el lore que contiene este diario, cuando quieras que te lo liberes, yo te lo voy a liberar. Pero de momento, o sea, no voy a explayarme aquí en leerlo, pero te voy a dar, te voy a dar, como que te voy a liberar la historia de esto. Por lo menos ya leíste la primera parte, te la liberaría la segunda. Pero eso ya queda en tu parte, leerlo en cualquier momento. En ese momento, mientras continúas explorando este, este, ¿cómo se llama esto? Mientras sigues explorando esta, este sitio, pues, te encuentras, creen que hay varias cosas, varias armas, varios... ¿Las armas se ven viejas? Muchas armas se ven viejas. También encuentras un cofre. ¿Cállate en el cofre? Cállate en el cofre, lo abres. Lo abres. Lo abres, muy bien. Pues, te encuentras con el que cofre, en el cofre hay muchas cosas, digamos, este... Pertenecientes a lo que tú conoces como en el gremio de cazadores, como que estas son cosas del gremio de cazadores, básicamente. O sea, hay una lista de cosas. Básicamente todo eso. Ah, la verdad. Bueno. ¿Vos un cazador en qué? Este, bomb casting. Este es material bomba. Los cazadores, sabes que los cazadores, el gremio de cazadores, fabrica sus propias bombas con este material. Este es material bomba, por así decirlo. Tienes cuatro, tienes diez de este material bomba, tienes diez redes de insectos, tienes un cuchillo para destripar, por así decirlo. Este, tres, que es lo que haría este cuchillo es que te da ventaja en las tiradas para poder destripar criaturas, sabes, para sacar runas y esas cosas. Tienes cinco antídotos, un mapa de la zona, de hecho, en este cofre encuentras un mapa de la zona, de la zona del Icebreed, ahí y encuentras dónde estás ubicada exactamente. Ah, bueno. No es cierto. Ok. Eso es lo que más hay. Este, lo que más hay van a ser, este, un cuerno, un cuerno de campo. Un cuerno de campo que tú sabes que tú puedes utilizar como una parte de tu equipamiento y que este cuerno tiene un efecto que ahí sale, pero para decírtelo así, es un cuerno para atraer criaturas. Perfecto. A atraer criaturas, este, que, bueno, pues, para llamar su atención, vamos a decirlo así. Tienes un cuerno de curación, que es un cuerno que te puede ayudar a curar a tus compañeros cuando estén durante un descanso corto, ahí su descripción, no tendrás que leer. Cinco barriles bomba pequeños, son unos barriles que tú los colocas en el suelo, los enciendes con un fueguito y ellos, al cabo de dos, tres segundos, explotan. Pégan, pégan. Son, ahí, entre paréntesis, una libra, cada uno. No, pero, digo, pégan grandes. Son tan grandes como, como, como ella, como, como un perrito chiquito. ¿Se pueden lanzar? Sí, podrían intentar lanzarse perfectamente. Ok, sí. Y una, comida envenenada. Y, este, sí, comida envenenada. ¿Esto, lanzo mi historia? La historia no me falla, es otra vez. Muy bien. No sabes para qué coño sirve la carne, la carne envenenada, pero, pero bueno, este, por lo menos Glick, si no, en principio no lo sabría. Pero tienes carne que, efectivamente, se ve envenenada, vieja, pasada de cuentas. Bueno, voy a agarrar los materiales de las bombitas. Anótatelo en tu hoja. Ajá, voy a agarrar los materiales, voy a agarrar un solo cuchillito. No sé por qué caso. El mago, por supuesto. ¿Sabes qué? En términos de peso, todo, todo lo puedes meter en tu mochila, ¿verdad? Estoy viendo, estoy viendo qué me va a llevar, no me lo vas a meter todo. Puedes meterlo de todo, porque todo en peso sí te cabe. Bueno, será todo. Pues me meto el cojero completamente. Esto ya no. Y al lado de, al lado de, de esa, de lo que es el, el, ¿cómo se llama esto? Al lado de la, de la, de la, de la, horno, del horno, hay, digamos, un, 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 algo que, donde se colocan, donde se colocan, donde se colocan, vamos a decirlo así, este, donde se colocan armas listas. Vamos a decirlo de esa manera. Armas listas. Que son, tú sabes que generalmente en el que me cazadores fabrican armas en los hornos y los colocan en un sitio. En ese sitio hay tres cosas. Hay una espada, hay un arco y hay una, una túnica, por así decirlo. No sé, no es una túnica exactamente, sino que es como una capa, pero que tiene una capucha para colocarse una capucha encima. No sé si sabes a qué me refiero, es como un poncho, pero con capucha. Vale, es un manto, se puede llamar como un manto. Entonces, este, hay esos tres objetos. Repite. Hay una espada, un arco y una, y un manto, por así decirlo. ¿Qué, la espada es larga o qué? Larga. ¿Y el arco cómo se ve? Largo también. Ah, no, pero me, o sea, se ve muy viejo, se ve nuevo, se ve normal. Se ven bien, se ven bastante bien, bastante fuertes. Otro arco más de menos. Este... Tiene este diseño, por cierto. Ya. Este diseño. Y la... Lo sacaste de Skyrim, ¿verdad? A ver, está bonito, está bonito. Y la espada tiene este diseño. Bueno, creo que yo no sirvo para las espadas. Bueno, lo voy a agarrar, pero no me lo voy a equipar. Dale. Lo voy a agarrar. Y el manto también. No, me voy a llevar todo. Te lo vas a llevar todo. Vale. El manto sí no tiene, no tiene nada, pero hazme un check de arcana, por favor. 10. Suficiente. Este, lo que pasa cuando das ese check de arcana es que... Logras detectar algo que generalmente para ti sería bastante fácil de detectar. Porque, bueno, son cosas... Son cosas del gremio de cazadores. Parece que este... Este... Esta capa, esta manta, tiene lo que se llaman runas. Tiene tres runas. ¿Sabes? Que en el gremio de cazadores, ellos no tienen como decirlo así, Y efectos... Artefactos mágicos de por sí. Sino que ellos fabrican, teóricamente, sus propios objetos mágicos. ¿Cómo lo hacen? Destripando criaturas, obteniendo runas y fabricando sus propias cosas. Entonces, este manto tiene hasta un máximo de tres runas. Esto es un artefacto de... Categoría rara, básicamente. Vaya. Vaya. Ok. Ah, lo voy a agarrar también. ¿Vale? Ok. Eso es todo lo que hay. Y eso es todo lo que hay por aquí. Ok. En ese momento... Ves que, de repente... De las dos fuentes de luz que están en este... En este... En este sitio... Escuchas como de la nada... Escuchas como de la nada empiezan a... A escucharse... A escucharse unos ruidos. Y en ese instante aparece en este cosito. De este huevo. Y este cosito de este huevo. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es eso? No tienen fotos. Tengo una foto. Déjame ver. Porque no es un rojo. ¿Pero son así de chiquitos? Son así de chiquitos. Tengo una foto de esta verga. Déjame ver si tengo... Sí, tengo una foto. Parece un... Ay, chava. Pero ese boquita no me gusta. ¿Y el otro también igual? ¿Los dos iguales? Los dos también son iguales. Y entonces cuando te ven, Ellos se van a acercar a ti. Ah, no. Yo... Yo me alejo. Entra, sé. Este coqueaje está muy cerca. ¿Dónde corro? Lánzame iniciativas, por favor. Inici... Te van a atacar. Coño, tu madre. Ya, déjame ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué? Ok. ¿Qué? 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 Muy bien. Sé que a Tierra te van a intentar atacar, pero obviamente tú eres más rápida que ellas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué son personas así? ¿Ocilanzo? ¿Me escucho? ¿Debo entenderlo? ¿Deberá no entiendo? No sé, van a decir que tienen hambre ya. Este, a ver, este, a ver, no quiero matarlos porque son muy cuchy, porque son peligrosos. Fíjate. Si se los mate y los mata a cerca me van a matar a mí también. ¿Qué puedo ver desde aquí para acá? ¿Qué puedo ver desde aquí para acá? ¿Para allá? Voy, déjame desbloqueártelo. Veo otro pasillo. Ah, creo que, creo que es mejor venir después a este lugar. Ya está acá. Yo me voy a pirar. Yo voy a lanzarme mi gran dash. A ver. No me acuerdo si hice un descanso corto o no, ¿verdad? No. No me acuerdo si hice un descanso. Bueno, lo que Dios quiera. Yo me voy a pirar de aquí y me voy a lanzarme mi gran dash de cerca. ¿Hasta ahí? Muy bien. En ese momento... Voy. Espera un segundo. En ese momento lo que va a pasar es lo siguiente. El bicho que está ahí me va a gastar me va acá encima. ¿Verdad, gorda, verdad? Que de repente va a salir este bicho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque voy acá, no. Igualito todos los demás. Y ese bicho... Menor. Bueno. Ay, qué chiste. Le sacó uno. Sacó uno negativo, que es lo peor de todo. Así que... Bueno. Ese fue tu turno. Y... Aparece... Se va a mover este bichín de aquí. Este bichín de aquí. Se va a mover. Ahí está. Muy bien. Se va a mover. Este bichín de aquí. Se queda aquí. Y... Le va a venir el negativo. Ay, mi madre. Y te va a atacar. Ah, falla, falla. Ay, coño. A ver. Sí, sí, está bien. Y te va a atacar. Vamos a ver. Te voy a intentar hacer una mordidota. 13 para pegar. No me pegas. No te pegas. Perfecto. Bueno. Ya está listo. Ixi, turno. Ah, mi dash. Ah, no. Estaba en bela de coño. Su puta madre. Solo puedo decir en que yo. No importa. O sea, voy a hacer dash y le digo que no me importa si me va a atacar. Puedo hacer dash. Va a caer. A ver. ¿A dónde yo llego? Dale. Te va a atacar. Te va a atacar la opportunity. Va a tomar tu opportunity. Te va a pegarte. 18 para pegar. Muy bien. En el momento te va a pegar y cuando te pega, te va a golpear. Efectivamente. Te golpea. Cuando te golpea, Glixis, la criatura te muerde. Y cuando te muerde, la criatura se queda pegada a ti. Maldita es esta mierda. Cuando te muerde, la criatura se queda pegada a ti. Y te va a hacer 7 puntos de daño penetrantes por sus dientes. Y 4 puntos de daño necrótico. Carajo. Y en ese momento, los 4 puntos de daño necrótico te reducen tu vida máxima. Mierda. Ay, chamo. Ten en cuenta que tenías 68 puntos de vida máxima. Ten en cuenta eso. No te olvides de denotarlo. F, F. Bueno, me voy a restar los 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. Ahí ya. Muy bien. Entonces, vas a hacer dash. Eso ocurrió al moverte, intentar moverte fuera del rango de este bicho. ahora lo tienes pegado a ti vale ahora lo tienes pegado a ti entonces este vale déjame verlo entonces muy bien entonces nos dice este dash este amiguito se va a mover se va a mover este amiguito se va a mover para acá y viene el que está pegado a ti y te va a hacer esto de daño te va a hacer 4 de daño ya te digo ok le va a hacer 4 de daño necrótico no ese no ese no se va a hacer 4 de daño necrótico muy bien que vas a hacer ahora ya 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 bueno como estoy viendo que estos huevos no han salido pero sé que saldrán yo me voy a pirar aún con el visto este pero tengo que usar una opción para poder quitarlo necesitarías que utilizar esta opción para quitártelo a ver es que yo es que soy yo un pendeja mi dash es de 60 no es de 60 me hubiera evitado esto pero pero estoy bien pendeja bueno voy a hacer mi tiempo para intentar quitarme el bicho el pendeja el catetismo acrobacia es lo que tú quieres para quitárselo ah acrobacia maravilloso te lo quitas encima me levanto en el piso así como que todo maldito este y bueno voy a moverme a mis 35 pies 20 para acá y 35 para acá y le grito esta hecha corre hacia afuera vamos de aquí vale entonces vamos a correr hacia afuera perfectamente no va a ocurrir nada particular y este cuando salen para acá cuando salen para acá lo que va a ocurrir es que ella así como que ves como el frío rápidamente empieza a cubrir a esta tipa en su manto y es como esa tipa no va a sobrevivir mucho tiempo si si yo mi armadura es especial para el frío o tengo ropa para frío tienes tiene tu armadura es ropa es especial para el frío o sea no puedes darle tu ropa si eso es lo que estabas pensando bueno voy a agarrar el berguito que conseguí ese con la run y se lo va a poner mientras mira toma no tengo más nada por ahora pero tenemos que salir de aquí y buscar otro refugio ten en cuenta que ella también está desnuda en la parte de lo yo le di mi ropa pero ella no tiene zapatos tampoco para la nieve ni nada por el estilo el tercer ropa no trae zapatos zapatos sí pero no zapatos para la nieve entonces esa tipa sabes que si salen de aquí durará lo mucho puedes llegar a calcular dos o tres horas antes de morirte que tan pesada es tan pesada igual de pesada que tú lo intento acercar me va a costar mucho muy probablemente no te puedas llegar a mover y creo que creo 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 tú por cierto cuando estás ahí ves que los bichitos estos se acercan hacia ti se acercan hacia acá y cuando ven lo del frío este simplemente simplemente ven que ustedes están afuera se van ves que están ves que ellos están ahí parados ahí normal y simplemente ves que luego de que ustedes se escaparon de esta manera es como que bueno aquí y se van a y se van a cualquier lado y 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 ajá voy a sacar el mapa el mapa me imagino que puede mostrar donde hay más cuevas teóricamente no no te diría lo que tiene el mapa actualmente es tu posición actual donde están las ciudades y donde hay una zona en la cual se dice con en la cual hay una zona donde dice no muertos no muertos y entre paréntesis contaminación de paréntesis de saldrá eso y este también habrá también habrá una nota en esa zona en donde es como presencia diabólica pondrás por ahí y esta esa zona específica en la parte de los árboles muertos sabes que en el mapa hay una zona de árboles muertos específicamente es esta zona en la que se pone ahí y este también la zona va a decir como que ok cuánto tardes en llegar a las ciudades principales que si risto un árboles trifas y y y menciona unas zonas de caza unas zonas de caza para cazar animales ya y en 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 cuanto a tiempo me tardaría en ella este mar we hace no el wish te dice que tardaría a pie como una semana o dos semanas carajo y dale y 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 ¿Sientes un efecto mágico proviniendo de este arco? ¿Y qué? ¿Sientes un efecto mágico proviniendo de este arco? Ok, bueno. Preparo Miyako, en lo que ve un bicho de esos, le lanza una flecha. ¿No pasa nada? Pero o sea, en lo que lo vea puedes mudar. Ah, en lo que lo vea. Vale, te vas a ir moviendo. ¿Para dónde te vas a ir ahora? Por donde iba, por allá. ¿Dale? Por arriba. Ok. Mientras te estás avanzando, pues estás avanzando sin ningún problema en particular. Y no llegas a ver ningún bichito. Parece que por aquí se ronera. Bueno, hay una mamá por ahí. Y me va a doler mucho. ¿Vi algo ahí? Pues algo pasó por ahí. Ay, mierda. ¿Ves que aquí hay un bichito simplemente caminando de aquí? ¿Para acá? No, no, no. ¿En qué lado de la misma? De aquí. De acá. Me pone ahí y lo voy a atacar. ¿Vas a atacar? Sí. Atácalo. No voy a arrepentir que lo puedes hacer. 12 puntos de daño. Ah, sí. Cuatro puntos de daño. 16 en total. Le pegas al bichito considerablemente fuerte y no se muere. Y entonces le ha dolido un poco lo que le has hecho. Se lo va a clavar en el piso. A ver, no, me imagino que no me he visto. Sí, a ver si te vio. Me voy a lanzar la otra flecha porque bueno. Dale. Le pegaste durísimo. Ahí, sí. 9 puntos de daño. Perfecto. ¿Cuántos puntos de vida tiene ese Ergo? Bueno, para que tú veas. Y se intenta mover hacia ti, pero solo se mueve esta cantidad de pies. Así que bueno, ¿qué vas a hacer? A ver, otra flecha. Esa es la flecha que le lanzas a ese bicho. Muerto pa'l coño. Joda. Erga. A ver. 12, 14, 12, 16, 17, 12, 19, 16, 20. ¿Era esa Erga tiene 30 puntos de vida? Carajón. Bueno, voy a agarrar a mi flechita. ¿Agarraste las flechitas? No hay problema. Las tres, las recuperas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un momento. Quiero ver algo. El disfraz se considera un ataque de distancia, ¿verdad? Sí. Entonces, mi Drifol está ahí también serviría con el disfraz. Mientras ese ataque, este Future, te diga ataques de rango y no ataques con armas de rango, todo bien. No, me dice que hay una criatura con un arco. No me dice que cuando atacan a una criatura con un arco. Exacto. Exacto. No, no, tú el de disfraz no cuenta. ¿Dónde dices? Ahí está. Bueno. Mientras que me hago más daño, con el... Ok, voy a seguir tomando lentito. Igual, no creo que veo un bicho moviéndose, lo ataco. Vale. ¿De momento no ves más nada? Se reunieron por ahí. Seguro. Fueron con mamá larva. Con mamá larva. Bueno, ya te libero esa parte del mapa. Aquí puedes ver cosas. En ese momento, este... Logra deducir... Aquí hay otro camino, ves otro huevo. Y aquí parece ver... Una... Algo en particular, pero... Aquí hay algo. Glixis. Lánzame Arcana, por favor. No, podrías abrir como ventana. A mí no se te cargaría. A mí no se te cargaría. Arcana, por favor. No, no se te cargaría. 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 No se te cargaría. No se te cargaría. 12. Logras... Cuando llegas a ese punto, logras ver cómo... logras ver como una especie de barrera una especie de barrera en este punto aquí y lo que pasa es que ya te muestro y lo que ves aquí es que hay una como esta especie de barrera haciendo esta forma no sé si la no sé no sé si se ve ¿no la ves? bueno este solamente quizás pero bueno puedes ver aquí una barrera una aquí puedes llegar a ver una barrera y que esa barrera lo que hace es que no te permite ves que está sosteniendo algo ves que está conteniendo algo y te preguntas ¿qué es lo que está conteniendo? esa barrera pero en este momento tu respuesta queda queda respondida al momento cuando logras ver una especie de humo una especie de humo una especie de gas alrededor de esa de esa de esa ¿cómo se llama esto? alrededor de esa barrera y hazme naturaleza ¿por qué estoy tan tonto? bueno eso pues sabes que eso es un gas ¿el gas no llega a donde estoy yo? no pues gracias a la barrera bueno creo que no debería no mejor no voy a seguir mientras pienso qué hacer con esto bueno este bicho que está aquí se mueve ¿verdad? o está vacío se mueve tanto como se mueven todos pero o sea cuando estos dos bichitos salieron que estaba ahí ¿cómo quedaron las vueltas? iguales ¿en serio? ¿no se rompieron? no deberían haberse rompido o sea se rompieron solo que se volvieron a armar rápidamente ¿qué es un esponjeador de vergüenza? voy a intentar vuelvo a lanzar una flecha del vergüenza a ver qué pasa solo por curiosidad desde esta distancia me voy a mover acá y lo voy a lanzar una flecha vale voy pero en zoom ok recién nueve de daño y no pasó nada está chichavada bueno voy a acercar con mi cuidadito le voy a sacar mi flechita sacaste tu flechita de aquí pulsa un líquido feo la limpio en la roca la flecha dale y la vuelvo a guardar y sigo adelante sigue adelante vale sigue adelante muy bien este vale se revela más partes del mapa y puedes ver esto todo alrededor ves que aquí hay como una especie de parte de una habitación vale vale se revela más tanto grande no voy a la mesa baja la mesa en la mesa en la mesa hay un da un mapa bastante similar al que tú tenías al que tú tenías y simplemente ves que hay marcadas varias zonas de casa ves que están marcadas aquí ves el nombre del demonio de trueno en las zonas de los alrededores básicamente una zona en la que fueron atacados tú y tus compañeros este ven la zona ves la zona de como que no ir para acá ves una zona como que esporas hongos no muertos ves ahí varios signos en la zona de los árboles muertos ves que esto es como una planificación de como verse de como verse en la es casi igual la diferencia es que este tiene como que algunas zonas de donde reencontrar recursos tipo agua animales hongos especiales y algunas indicaciones de como moverse por el sitio igual lo voy a dar dale no hay más nada en la mesa a priori no habría que se yo una daga o algo así pero más nada ¿qué hay en esta esquina? en esa esquina hay sencillamente unas zonas de entrenamiento unas zonas donde alguien antes entrenaba ya hay unas flechas ves ahí tal una una mesa en donde ves una especie de instrumento musical en la que alguien anteriormente podría haber intentado utilizar ¿qué huevo a la impureza? esta zona aunque lo dudo no te tocó a la impureza la ruta está aquí de acuerdo de algo hoy me voy a seguir adelante ves que ves que por cierto atrás tuyo están estos huevitos más o menos sonando y es como parece que están expulsando unos soniditos ¿cuáles huevitos? los que están aquí ¿de la zona? este o no sé si quito este y este ah bueno yo me voy a poner en esta esquina aquí un bonito si veo que sale un verbo de esos le lanzo vale voy a quedarme ahí con un minutito y en ese momento este ya te digo tus mejores amigos voy 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 uno aquí uno aquí viene por acá ¿de dónde? por acá no, ya me cago a ver ya va bueno no me queda de otra me moriré aquí pero por lo menos tuve la gente lo voy a lanzar le voy a lanzar le voy a lanzar le voy a lanzar la flecha porque no tengo más nada muy bien le voy a lanzar si te vas a armar en forma tal lanzame este lanzame iniciativas voy ya espérate espérate no lo lanzo todavía bien dale ya ya pueden lanzarlo mi role cuando me vale me pongo bien y doble muy bien va este bichito se mueve esta cantidad de pies va este bichito entonces no me pueden haber visto no se mueve esta cantidad de pies acá y va y vas tú ya 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 Voy a usar como opción adicionada, voy a pensar sobre el scope y voy a sacar que estamos en el camino. Adelante. Estás atacando al que está arriba, ¿no?, al que está más cerca, ¿no? Ajá. Vale, le pegaste durísimo. Ah, perdón. Existe en total seis, diecinueve daños. Sí, diecinueve daños. Muy bien, le pegaste duro y no muere. Ay, coño. Ok, ahora le vuelvo a tocar. Le vuelvo a tocar. De pegar. Muerto pa' el coño. Eh, no me va a hacer un poquito pa' detrás porque. No, no me va a hacer algo ahí también. Me voy a hacer esta mierda. Bueno, me va a hacer un pelito pa' detrás. Un pelito pa' detrás. Vale Y bueno Este Va a venir esta criatura de aquí Se va a venir a acercar Bueno, ahí como a todo su hermano Hermano de otro juego Este va a venir para acá Y esta criatura está muerta Así que vienes tú, Lix Bueno Lo mismo que Hice esto Este Tengo una pregunta Si acabo de usar un favor de follo Si morí este bicho puedo mover la marca Hacia otro Si tenés que recasquear otra vez Porque no sé cómo funciona del todo Saber y follo en esa parte Bueno, a ver Eh, comparte Saber y follo ahí Por favor Saber y follo No, no puede Tienes que volver a recastearlo siempre Cuando se mueve el objetivo Se pierde tu favor y follo ¿No tienes Hunter's Market? No No lo leí La verdad es que no No vi si Aprendo un nuevo chismito Bueno No creo que no Ah, bueno Espera Eh, este Bueno Ataco alberguito ese de arriba Que está Armas a la derecha Luego voy a tomar Le voy a pintar flechas Como debe ser Le pegaste No, eso era cul de mierda Yo lo vuelvo a pegar Coño, pero me están siguiendo cagadas Estos lados Muy bien Le pegaste dos veces Y ahora van a venir ellos Yo ya vamos Vamos un poquito para acá Vale Vamos un poquito para allá Este Se va a acercar aquí Este Se va a acercar aquí ¿Puedo contar con que ellos están en Melee o no? Ahorita en este momento no No, no O sea Pues bueno Que ellos están en Melee uno del otro o no Ah Sí, sí, sí A ver Bueno Voy a lanzar Como se me dice una vez Hell of Storm Voy a atacar alberguito que está adelante Deco alberguito que está adelante Vamos a ponerle el dado Vamos a ponerle el dado Vamos a ponerle el doctor Voy a acercar A nivel 2 Pero, pero marico Estos dados de mierda Los dos tienen que hacer destreza, ¿no? Ah, no Vale Vale Descendale Ninguno lo pasa Casi mínimo daño en todo Acá uno recibe al lado Porque marico Que es eso Uno muerto para la verga Y el otro recibe 3 daño A ver Joder Ajá Que alegación Ahí hubieron varios 20 Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve 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 de cien Y también hay Uno, dos Tres Unos Bueno, el otro ataque se lo voy a elegir al que quedó Dale No jodas Un 12 de daño Y me voy a echar, ahora si me voy a echar para atrás Bueno, déjame liberarte más de este mapa ¿Qué tan grande esta verga? Considerablemente grande Considerablemente grande Muy bien Pues este amiguito está muerto Y va este amiguito Y Va a ponerse Vale ¿Vienes tú Glixxys? Pues bueno A darle Le quitas contra ti mano Le pegaste durísimo 15 daño No está muerto No está muerto No está muerto Lo ya tengo que hacerle tres flechas No, no, no No está muerto Muerto Ah, no, no, no Ay, se estuvo cerca Ok, bueno Este Voy a ir a buscarme flechas En el segundo 20 Ok Recupera 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 cinco flechas Bien No está muerto K No, no we No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¿Qué verguito? ¿Qué verguito? Unas runas, perfectamente puedes intentar sacar runas de él, lánzame supervivencia, déjame a ver una cosa, un momento, vale, creo que aquí está, si aquí está, muy bien, ¿cuántos sacaste? 24, joder, este, muy bien, tienes, digamos que una, una, ¿cómo se llama esto?, una, una espina, sea, una, una guijón, una guijón de Gigi, se llama eso, obtienes como su aguijón, y, con los conocimientos aquí en medio de cazadores, puedes saber de que esto, posiblemente si se lo, si se lo combinas, si te armas un ar, aplicas un arma con este material, es posible, es posible, es posible obtener un efecto mágico. No sé, solo tengo uno. Solo obtuviste una, porque solo hiciste una. Ah, bueno, bueno, es lo mismo con los otros, no. ¿Tiene supervivencia para todos? ¿La, la mierda? Ay, coño. No, mal. Bueno. Bueno, sí. Vale. Y mientras sigues bajando, puedes llegar a ver una especie de segunda habitación. Aquí ves más camas, aquí ves, uy, ya. Aquí ves más camas, aquí ves más, digamos, criaturas, no, aquí ves más, como una habitación para más gente, más personas, aquí caben más criaturas. Ves un pasillo que va para acá, y ves otro pasillo que va para acá. ¿En algún momento tendré que llegar a los dos lados? ¿No hay nada interesante por ahí? Este, como algo interesante. No sé, libros, información, etc. Investigación, lanzada de investigación. 100, ¿qué? 10. No logras encontrar nada más allá de simplemente camas vacías y ya. y señales de que aquí hubo gente que estuvo viviendo y está ahí ves ese huevito también que tiene algunas cosas llenas de babas y ya, listo ¿te quieres por aquí? ¿por abajo? vale vamos a ver está esto, esto esto y aquí puedes encontrar lo que antes podría parecerse como la zona de la cocina obviamente todo lo que está aquí está viejo y y en su mayoría perecido pero bueno caducado todo está caducado pero bueno antes se nota que todo esto era todo esto era la zona de la cocina bueno me dice y Lixie cuando estás avanzando empiezas a sentir como una especie de sensación rara y cuando empiezas a acercarte a esta zona de acá logras observar una estatua esta estatua lánzame un check de investigación por favor lo que tengo de investigación seguramente me parece que es súper puño no logras deducir nada pero bueno ahora ahora es conveniente tener a Laila con sus guidas de miedo sí sí voy a lanzar arcana a ver si siento algo este arcana lánzame arcana coño pero ahí en todo bueno mierda bueno yo voy a pasar con que estoy muy chico por aquí pero no es que ¿qué hay atrás de la estatua? atrás de la estatua parece haber un cofre pero ese cofre parece estar sellado con algo que sí parece mágico a simple vista tal vez si llevo en contra de Laila y este lugar no me mata primero puede que le diga que lo va a ver si llevo por aquí imagínate llevo a la entrada sí básicamente es un camino que conecta bueno entonces yo me regreso por aquí paso pegadito por aquí y voy a la otra lagar que me falta por revisar vale en este lugar entonces muy bien ahí está la mamá de los toques me mataron hasta ahí llegaste tú posiblemente acabas de spoilear todo el resto de esta misión pero ya veremos voy liberándolo muy bien y en este momento se revela todo esto ok ¿qué pasa? esta zona esta continúa pero ves que de repente ves que de repente de la nada también aquí cuando continúa esta zona también hay una especie de barrera que está protegiendo a la zona a la zona a la zona que está aquí pues a la zona la misma barrera que está al otro lado ves que conectan ambos sitios te acercaste ahí y con tu percepción pasiva podrás ver todo este este cuarto voy clixis toda esta habitación pareciera ser un te te suena demasiado te recuerda mucho ¿por qué? porque esta habitación parece ser como la sala de médicos de tu pueblo ¿a qué me refiero? a que todo está lleno de hongos todo está lleno de esporas todo está lleno de la misma cosa que atacó a tu pueblo y esta y esta y esta barrera que está aquí está protegiendo de que esos hongos no se esparzan esas esporas no se esparzan bueno se pone a rezar al estilo de su pueblo que no he definido por las pobres almas que han estado allí ahí puedes ver por cierto varios cadáveres de criaturas que bueno asumes tú han han sido afectadas y bueno supongo que los hongos están limpios creo que todo un poquito me estresan pero bueno iré hacia donde está Erika supongo y le debe que creo que está salgo todo mientras estos huevitos no se regeneren como no sé como los como los cuadros de Minecraft todo bien cuando pegar la pared por allí y como que Erika creo que ya creo que ya la zona está limpia ¿segura? has tardado un buen rato bueno sí el lugar es más grande de lo que parece se encontró en una habitación donde podrías recortarte bueno no revisé si había rojo de invierno pero puedo no revisar a ver estás notando que el cuerpo de Erika está viéndose bastante frío a pesar de que está en una cueva esta cueva no cuenta con ninguna fuente de calor a priori y te está dando cuenta de que ahorita Erika está sufriendo las consecuencias de eso mismo bueno vamos a un lugar más adentro para posiblemente podremos encender una fogata ¿ve que hay algo para encender fogata? está bien supongo pero bueno voy por el camino más cercano y le digo no miren esa estatua me da repelos mientras van por ahí y van por aquí en esta habitación que tenía como una fogatita bien vale voy a lanzar supervivencia a ver si puedo conseguir unas parteteras lo suficiente para poder meter fuego a esa fogatita sí por supuesto bueno cuando quieran sí sí bien suficiente para poder sacar supervivencia para encontrar algo para encender esa esa fogata la puedo encender o tengo que lanzar otro para poder silenciar sí lánzame otro porque con ese 10 es muy bajito para saber de una vez cómo encenderlo perfectamente la enciendes a la perfección bueno aquí están esas camas que están allí son como como esas camitas que tú te llevas cuando vas a hacer camping esas que tú te metes y pasas una larva correcto sí agarro una de esas y le quito toda la telaraña que pueda que quede lo más limpio posible y le digo a Erika ponte esto mientras te van a tener caliente ok ya vale entonces este en este momento lo que va a ocurrir lo que va a pasar es que perfectamente vas a encontrarte con con esa con esa situación y una vez que una vez que eso ocurra pues qué es lo que vas a hacer Erika ya está intentando calentarse con esas sabanas y el fuego la está intentando mantener caliente bueno entonces le digo bueno Erika creo que ese es tu nombre según él pues ya que te de que es lo último que recuerda no sabes no sabes cómo llegaste aquí a ver lo último que llego a recordar es que son flashazos son imágenes que llegan de la nada no 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 estoy muy segura no 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 lo sé no lo sé solo veo imágenes en blanco puede que se haya golpeado un cuarto la cabeza espero que no haya caído a una altura muy grande si hay que caer bueno creo que será mejor que escondemos aquí una hora antes de salir a ver si la tormenta se vuelve un poco más llevadera para buscar un lugar en donde podamos conseguir ayudar porque el lugar más cercano queda una semana a pie pero no sé si por allí encontremos otras personas y también buscar a mis compañeros no sé yo sola y tal vez ellos tengan un poco de ropa de invierno que emprestar supongo y ¿qué pasó con tus compañeros? ¿por qué no estás con ellos? bueno digamos que estábamos siendo perseguidos por una reatura un poco grande y peligrosa y me separé de ellos sin querer ellos correron por un lado y yo por otro ¿cómo? ¿y por qué no? bueno está bien bueno no me quedé enterizado por ser muy inteligente no y que me quitan las cosas no es fácil pero intento dar mi mejor esfuerzo y la verdad es que iba a ayudar a un animalito a llegar a su hogar pero el animalito me abandonó supongo que bueno en el karma sí eso creo lo hice un poco confundido este entonces ¿vas a tirarte a descansar ahí? sí no voy a descansar va a ser descanso corto a ver si la tormenta se vuelve menos fuerte vale voy a lanzar ¿descansar ahí? todavía no puedo recuperar mis puntitos ¿verdad? sí cuando tomes un descanso un descanso corto lo voy a recuperar a ver un segundo me he hecho tres uno dos once once tenía cincuenta y tres bueno entonces tengo cincuenta aquí y ocho aquí cincuenta tres menos cuatro cincuenta ok ok entonces cuando está descansando le voy a recuperar como parte de tu fuerza y tal y en ese en ese en ese instante Erika también se despierte y es como no tú no y ves como le ruge el estomago a Erika escucha y tú también pues no han comido bueno creo que no tengo comida aquí no sé si en el kit del bostería hay algo no hay miedo ok bueno voy a ver si puedo conseguir en la cocina si hay algo comensible vale en la cocina y bueno vas a registrar a ver si consigo algo lo suficientemente decente como para que no nos dé una diarrea de estar loca y no nos moramos en el intento pues no logras encontrar precisamente nada todo está caducado como dije anteriormente lánzame lánzame un check de investigación a ver me doles cargadas maravilloso la vida no me quiere hoy bueno yo tengo ahí los hongos celestiales pero no sé si las marcas son cometibles no puedo hacer un check con mi kit a ver si puedo ver si son cometibles porque según vi con mi kit puedo usar medicina para identificar plantas bueno adelante bueno no 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 si lo suficientemente la no este logras intentar hacer como una especie de pruebas con tus hongos celestiales y no logras no logras recibir no logras recibir mucha información ¿sabes qué? esto si te lo comes no te mueres pero no estás segura de que esto sea alimento precisamente bueno voy a ir un momento a la entrada a ver no está no está en su totalidad como estaba hace ya unas horas se estaban haciendo las vueltas ¿será que se se rieron un poco yo? espero que estén bien a ver ah bueno aquí está este bichito se ve que es como así lánzame de supervivencia lo que estoy a punto de hacer no me gusta ¿sabes qué? este bicho por lo que puedes ver y lánzame ahora medicina ¿sabes qué? este bicho tiene por lo que lo voy a revisar de su cuerpo y tal es una más aviscosa un tanto extraño pero podría ser comestible pero este chico de medicina te das cuenta que tiene órganos que producen veneno tendrías que lanzar una tirada para poder quitarlo ok lo voy a intentar lánzame con el kit del bolista por favor joder al fin joder logras quitar exitosamente el órgano venenoso de esta criatura y logras concentrar todo todo y logras obtener toda la carne posible ok este bueno vamos a ver los chetitas de la de babosa de babosa aquí se le olvida pasar pegada de la pared no importa esta pelu porque tiene y llega acá de coño mal de rica conseguí un poco de carne no es la más petitosa de todas pero creo que sirve para llenar el estómago en ese momento erica ve que con carne te refieres a la babosa y es como eso eso es comestible se le dice con duda si no nos va a matar no tal vez no sea para rico pero creo que es lo suficiente para poder sobrevivir un poco está bien eso creo y entonces bueno con ese 20 natural efectivamente lo logras cocinar con el suficiente éxito con ese fuego que has armado ahí y bien eventualmente logran cocinar completamente todo lo que les hace falta y pueden comer esto y han sobrevivido una de las comidas del día bien ok bueno revisé la entrada de la cueva y la tormenta se ha calmado un poco pero no creo que es suficiente para que puedan salir sin subir la noche de fría tú sabes que la nieve actualmente es considerablemente fuerte por lo tanto de salir sin protección habiendo no habiendo tormenta es bastante jodido podríamos buscar aquí en la cueva si hay alguna ropa de invierno que puedas utilizar ya que pues puedes ver que aquí hubo gente lanzame investigación vamos investigación no no logras encontrar nada pero mierda no hay no hay un close en esta época a lo que se puede llamar close en esta época lánzame supongo que si sigues buscando en otras habitaciones lánzame investigación otra vez joder entonces lo que va a ocurrir es que en este cuarto no encuentras una verga pero cuando vas al otro cuarto al más grande de todos o a esa habitación pues donde mataste a esos pobres e inocentes larvitas logras encontrar efectivamente un baúl con unas ropajes con unas ropas de invierno ves que hay de varios tipos o sea de varios de varias cosas son partidarias del gremio de cazadores entonces tú sabes que estas ropas son de buena calidad bueno pero no hay ninguna de invierno sí todas son de invierno ah pues ok bueno veo una que sea del tamaño de Erika para llevar ok entonces regreso ahí como que todo happy a inocente y séricas de conseguir ropa vale no te diste ropa y se la diste entonces luego de que luego de que viste la vez que te la diste es como que gracias Grixis ¿no? sí de verdad muchas gracias por por esto por ayudarme no te preocupes tengo la sensación de que tú harías lo mismo con mí que me ha hecho grande en tu situación supongo bueno creo que con esta ropa podríamos ya podríamos salir y no tendría tanto frío me correrías peligro de hipotermen eso espero la pregunta cuando extraje las vergas estas de los aguijones de estos bichos del cuerpo se volvió muy chichita o sigue ahí como no puedes volver a repetir a hacer eso no 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 lo digo es para intentar sacar carne de ahí también la de supervivencia bien logras sacar carne de uno de esos bichos vas a tener que hacer un check por cada uno el otro el otro lo destruye feo y y presiona su órgano venenoso y contaminas toda la carne y al tercero logras conseguir efectivamente sacarle la el órgano el órgano venenoso y perfectamente te sirve tienes dos carnes más esto es menos que un que una que una ración por lo tanto esto funcionaría simplemente para una de las comidas del día tipo eso solo te funciona para o el desayuno o el almuerzo o la cena vale entonces básicamente esto sería todo entonces vas a salir de la cueva vas a salir de la cueva si creo que ya es hora crees que ya es hora si muy bien en el momento en que tú sales de la cueva básicamente este con y con toda completa libertad y tranquilidad pueden salir de la cueva y con eso vamos a dedicar el final de esta sesión pero antes de finalizar la sesión vamos a leer un poco solamente para el final de la sesión vamos a leer un poco de qué trata o qué tiene que ver la el el diario del 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 ex cazador mejor dicho ya como no si para ver bueno no quiere abrir por aquí así que lo voy a abrir por este otro lado dale lo que pasa con el diario del cazador la primera parte ya te la dije y la segunda parte cuando tú lo vas a leer te dice al principio todo parecía normal pues en un principio se escribe que la cueva que en la cueva se ha establecido junto con otros cuatro compañeros ex cazadores del gremio las páginas pasan comentando la calidez de la zona de Icebrit que es un bosque grande y vasto con mucha fauna y caza cuando exploraban una zona cerca de las montañas empezó una sensación de amenaza bastante fuerte como de muerte y de paso señala que un día siguiendo la sensación encontraron una cueva en la que se desprendía un olor asqueroso uno de sus compañeros el cual tenía un sentido bendecido por los antiguos dioses les recomendó jamás acercarse a ese sitio pues sentía que algo maligno se estableció ahí un día cuando estaba de casa se escuchó un grito que es escrito como de una forma muy grotesca no es un grito que solo ensordece sino que es de los que te eriza la piel paraliza el cuerpo con un miedo incomprendido y más importante puedes llegar a sentir que el alma misma se te sale del cuerpo siendo cazadores por varios años uno pensaría que un grito de una criatura podría ser suficiente información para detectar el tipo de criatura que éste lo produjese pero eso no aplica en lo que escuchó Normarice y su pareja él fue a investigar y se acercaron a la zona en donde su amigo les había advertido que no fuesen pero al acercarse un gran número de criaturas no muertas cortaron el camino haciendo que les fuera imposible avanzar ¿quiénes eran esas criaturas? ¿qué hacían no muertos merodeando el ashbreed? ¿qué significaban los hongos que rodeaban a estas criaturas? ¿tendrá algo que ver con la cueva y el ser maligno que ahí se encuentre? esta fue una de las notas de la segunda parte del diario y con esta nota habiendo leído esta nota podemos dar finalizada la sesión de hoy nos veremos en un próximo capítulo a un próximo capítulo algo